wow buenos días aquí estamos de nuevo para hacer otro vídeo en este caso un molde un molde muy especial molde muy sencillito para que lo podáis hacer todo el mundo y lo vamos a hacer con una canal esto es lo que se utiliza para hacer tabiques de cartón yeso vamos a conseguir hacer un molde para hacer un tipo de efecto muy chulo muy chulo y veréis que fácil es y que todo el mundo tenga la posibilidad de hacerlo utilizaremos una canal utilizaremos una tijera de corte para la canal y unos alicates y se acabó no tiene más creativos y creativas del mortero soy grgb y este es el único canal del mundo donde la creatividad no tiene límites vamos atentos a partir de ahora porque esto lo vamos a hacer súper rápido nuestro canal nuestra tijera alicates y un metro prácticamente con esto nos va a salir un molde súper espectacular así que vamos al libro un poco más ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a probar nuestro molde, ¿no? ¿Esto funcionará? ¿No funcionará? ¿Qué pasa? ¿Le metemos mano o no? ¡Venga! ¡Vamos al lío! ¡Vale! Lo vamos a hacer sobre esta plancha de porespan. Lo que vamos a hacer es que, como no queremos que se pegue, le vamos a poner un plástico. ¿Veis? Un trocito así como este. Sin problema. Perfecto. Muy bien. Esto está de maravilla. Cogemos nuestro bastidor. A ver si puedo. Aquí voy. Es que es muy grande. Cogemos el bastidor y lo metemos dentro. Se supone que lo he hecho a medida. Espero que entre. Se supone que está hecha a medida. Ahora. Por poca que no entraba. Venga, lo tengo. Y una vez que tenemos el bastidor. Aquí. ¡Pam! Mortero con él. ¡Vamos al ataque! ¡Gracias! 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 Ok. Vamos a GEAR. Ok, vamos a lasять! Ok, vamos a añadir la parte a la voted. un poquitín duro, un poquitín blando, justo ahí, en ese punto. Y ahora lo que vamos a hacer es, os voy a intentar generar dos texturas, ¿vale? Para que, bueno, salgáis la que os guste, no tiene que ser siempre hacer lo que yo haga, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Mirad, ponemos nuestro plástico, importante en este caso. Son sutiles, ¿eh? Son siempre efectos sutiles. Bien, lo tenemos, ¿no? Bien, en este casavete, ahí. Perfecto, perfecto y perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de haceros la mitad con plástico y la otra mitad sin el plástico y vamos a empezar a marcar con nuestro molde, ¿vale? ¿Cómo sería? Pues, en fin, mirad, arrancamos por la esquina, si os parece bien, y la apretamos. ¡Suscríbete al canal! Venga, lo tenemos, ¿verdad? Pues, nada, quitamos el plástico. Quitamos el plástico y fijaros qué pasada, qué pasada. El plástico ya no nos sirve y ahora seguimos marcando sin el plástico para hacer dos efectos. Y vais a ver la diferencia. Mirad, marcamos, ¿veis? Que no se redondea. Pues esa es la idea. Muy bien. Y ahora, con el pequeño. Uno. Uno. Dos. Tres. Y... ¡Ah! No, no entra. ¡Venga, chi! Bueno, pues ya. Fijaros. Fijaros la diferencia. ¿Lo notáis? Uno queda más redondo y el otro queda completamente recto. Esa es la diferencia de ponerle plástico o no ponérselo. Así que ahora, ¿qué hacemos? Dejamos secar completamente seco y seguimos avanzando. Bueno, 24 horas después, ya estáis viendo. Está perfectamente duro y ahora lo que vamos a hacer es ir desarmando las piezas. A ver qué tal se nos da. ¿Vale? Así que nada, cogemos nuestro taladro. ¡Vale! 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 Ahí está, ahí está, creativos y creativas del mortero, fijaros lo que podemos conseguir con un molde hecho con un trozo de chapa con una canal de cartón yeso. Este es el resultado final de nuestro molde y fijaros qué espectáculo, qué sencillito, qué fácil. Intentamos hacerlo todo lo más fácil posible para que todo el mundo pueda conseguirlo. Si te gusta lo que acabas de ver, suscríbete al canal y mírate esta lista de reproducción porque vas a ver cosas súper interesantes sólo para ti y recuerda acabamos convirtiéndonos en aquello que pensamos.